Y ahí estás María, sola, al pie de la cruz. Estás contemblando a tu Hijo, está realizada tu tarea, tu entrega, tu amor ha dado fruto. Estamos contigo, así como tú, en cada paso que estuviste con Jesús. Estuvo un día, carne de tu carne, y por sus penas tu sangre circuló. Había en su mirada, un algo de tus ojos, y con su amor también amó. Había en su mirada, un algo de ti, en Dios sabía. Tu mirada, Él heredó, heredó tu sonrisa, tu sendo ante tus gestos. De tu piel, tujo el mismo color. Tú me enseñaste los primeros pasos, al que fue senda para la humanidad. Las primeras palabras, aprendió de tu boca, aquel que al mundo dio palabras de verdad. Algo de ti, en Dios sabía. Tu mirada, Él heredó, heredó tu sonrisa, tu sendo ante tus gestos. De tu piel, tuvo el mismo color. 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 Tu piel, tuvo el mismo color.